¡Aplausos! ¿Cómo, ni cuándo, ni quién sobre todo pueda ponerle fin a todo este caos que ha venido arrastrando por mucho, mucho tiempo la selección nacional y por consecuencia todo el fútbol mexicano? Es ahora muy fácil señalar y culpar a los seleccionados, a la famosa fiesta y demás, pero bueno, la realidad es que todo esto es una acumulación de errores, de situaciones, de haber aguantado personas y situaciones también que no se habían de haber aguantado, ¿no? Del teje y maneje de nuestro fútbol y pues bueno, ahora estamos pagando todas las consecuencias y digo por todos porque al final de cuentas, pues bueno, los aficionados también estamos derramando bilis constantemente. Pero es que ahí sí es un jaraquiri porque bien podríamos dedicar nuestro tiempo, dinero y esfuerzo a disfrutar de otras cosas que probablemente nos puedan, pues hacer más felices que terminar viendo un partido de fútbol como el de ayer en la noche contra Venezuela que fue infame en todos los aspectos, ¿no? Y no es por justificar en lo más mínimo la violencia ni las agresiones provocadas en la tribuna, pero me parece que la gente en Juárez está enojada y con toda razón, molesta y con toda razón porque durante todas las semanas, durante todo el mes escuchamos este, pues esta demagogia de que la selección iba a ir a Ciudad Juárez porque pobrecitos los de Ciudad Juárez cómo han sufrido, ¿no? Y bueno, todo el presidente de la república le agradece a la selección nacional el buen gesto de ir a jugar a Ciudad Juárez cuando en realidad están cobrando una muy buena lana por ir a jugar a Ciudad Juárez los boletos no salían en cualquier cosa, costaban una muy buena lana y al final de cuentas, pues ven un partido terrible, ¿no? de fútbol, ven unos jugadores que están más cuidados que el Papa, ¿no? uno está de acuerdo que probablemente la inseguridad sea uno de los puntos débiles, no solamente en Ciudad Juárez, sino en todo el país pero también me parece que si va a hacer este acercamiento como tanto lo han vendido los federativos, las televisores y hasta el propio presidente se hubieran realizado otra serie de actividades con los seleccionados donde entonces sí, la selección realmente visitara Ciudad Juárez, conviviera con jóvenes, visitara centros de rehabilitación en fin, una gran, 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 gran baraja de oportunidades y actividades que se pudo haber hecho para que entonces si la gente de Ciudad Juárez se sintiera tomada en cuenta y no solamente utilizada, que es como la especialidad de la Federación Mecana de Fútbol que es utilizar a la gente, utilizar a Néstor para entonces sí poner esta disciplina poner los castigos, exhibir a los jugadores y bueno, ya que se logró todo el desastre pues bueno Néstor, o te disculpas o te vas, ¿no? afortunadamente Néstor tuvo un poco de conciencia y dignidad, decidió hacerse un paso no así Justino y Decio, ¿no? que muchas personas se preguntan, ¿qué hacen Justino y Decio? ¿por qué están ahí? pues bueno, porque no tienen la más remota idea, ni la más remota dignidad y simplemente se dedican a obedecer, a andar ahí besando manos y demás y pues bueno, tristemente son los responsables en gran parte de que nuestro fútbol esté donde esté ojo, los jugadores son parte de todo este sistema, ¿no? pero a mí me parece que los directivos y sobre todo los dueños tienen gran parte de la culpa y sobre todo gran parte de la solución de cómo poder regresarnos esta ilusión por el fútbol nacional y por la selección nacional me parece que la crisis ya no es futbolística ya no es deportiva, ya no es ni siquiera de disciplina es algo mucho más grave que esperemos y esto sí llame la atención de los dueños y de los patrocinadores porque es de credibilidad hoy en día nadie cree nada a nadie que tenga que ver con la selección nacional de fútbol que tengan muy buena semana nos vemos el próximo miércoles aquí en record.com.mx